Celestial Estéreo Ser cristiano significa seguir el ejemplo de Jesús. Cuando lo aceptes en tu vida, Dios se convierte en el dueño y señor de todo lo que tienes. Por lo tanto, tu vida cambia. Estoy leyendo lo que dice Gálatas capítulo 5, el verso 22. Mis hermanos, mis amigos, bienvenidos al Tiempo Devocional, Héctor Iván Alarcón les acompaña. Recuerden que nuestro sonido está a través de la internet 24 horas al día, en nuestra página www.celestialestereo.com El Devocional para el día de hoy 9 Características de un Verdadero Cristiano Bienvenidos Número 1 A amor Es imposible que alguien diga que es cristiano y no refleje amor. Esto en sí ya es una contradicción directa, pues Dios es amor. La Biblia no nos dice que amemos cuando el amor es recíproco o cuando la otra persona lo merece, no, sino que amemos a otros de la misma manera en que lo hacemos con nosotros mismos. En Marcos capítulo 2, el verso 30 dice, Ama a tu Dios con todo lo que eres y con todo lo que vales. Una vez que cumplas esa parte, amar a los demás es un simple reflejo de lo que ya llevas dentro. Número 2 Alegría Otra característica del cristiano debe tener gozo. Demostrar alegría no significa sonreír todo el día. Cuando eres cristiano, entiende que tu lugar no está aquí en la tierra, y por lo tanto, las cosas que aquí ocurren son pasajeras. Cada aflicción, cada problema, cada tristeza, preocupación, es nada comparado con la eternidad que nos espera. Colosenses capítulo 3, el verso 2, dice que fijemos nuestra atención en lo eternal. Y cuando piensas en el cielo que Dios nos tiene preparado, la alegría que Él pone en nuestro corazón, se muestra en cada área de nuestra vida. Número 3 Paz Ser cristiano no significa estar libre de problemas, sino tener paz y seguridad de Dios cuando esas cosas ocurran. Juan capítulo 16, el verso 33, dice, Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, eso lo dijo Jesús. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Número 4 Paciencia La paciencia es una característica que todo cristiano debe reflejar. Independientemente de su personalidad. Ser paciente demuestra confianza, esperanza, amor e inteligencia. Proverbios 14, 29, dice, Si alguien no es paciente, se puede perder las más grandes bendiciones que Dios tiene para su vida. Número 5 Amabilidad Ser amables implica demostrar un genuino interés por la otra persona. Filipenses capítulo 2, el verso 3, dice, Que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el de los otros. Uno puede practicar la amabilidad desde pequeños gestos y esforzarse por hacer que otros vean el fruto del amor que Dios nos da. Número 6 El buen trato Hay distintas maneras de demostrar buen trato y una de ellas es con las palabras. Efesios capítulo 4, verso 29, nos advierte que debemos decir palabras que edifiquen a la comunidad y traigan beneficio a quienes las escuchan. Debemos tratar bien a otros, incluso cuando ellos no hacen lo mismo con nosotros. En Mateo capítulo 5, el verso 43, dice, También nos recomienda a orar por aquellos que no nos desean lo mejor. Amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en los cielos. 9 Características de un Verdadero Cristiano Número 7 Fe Dios nos pide depositar toda nuestra confianza en Él, sin importar los momentos difíciles que pasemos. Así que como dice Hebreos 11.1, Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Dios sabe recompensar a quienes le tienen fe, pues al hacerlo le estamos demostrando fidelidad. Al ser fieles a Dios, le estás poniendo por sobre todo lo demás en tu vida, y cuando lo haces, todas las cosas siempre trabajan para tu bien. Número 8 Humildad La humildad no puede faltar en los cristianos. Efesios 4.2 dice, Sean humildes, amables, pacientes, y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Ser humildes es aceptar que sin Dios no podemos hacer nada, y que, gracias a Él, lo tenemos todo. Humildad no es sinónimo de baja autoestima ni de pobreza, no. Humildad no es sinónimo de dejar que Dios sea más importante que nuestro yo. Y número 9 Autocontrol Esta es otra característica de un verdadero cristiano. Dios nos ha dado la libertad para elegir entre el bien y el mal. Cada elección que hagamos tiene una consecuencia. A diferencia de los animales, Dios nos entregó dominio propio, para que aprendamos a controlar nuestros malos deseos. Quien necesite ayuda para gobernar sus impulsos, puede acudir a Dios para que Él le dé fortaleza necesaria. Primera de Corintios capítulo 10 el verso 23 dice, Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera, claro que sí, pero no todo lo que se quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Estas son las 9 características de un verdadero cristiano. Número 1 Amor Número 2 Alegría Número 3 Paz Número 4 Paciencia Número 5 Amabilidad Número 6 Buen trato Número 7 Fe Número 8 Humildad Y Número 9 Autocontrol Recuerda entonces que ser cristiano significa seguir el ejemplo de Jesús, y cuando lo aceptas en tu vida, Dios se convierte en el dueño y señor de todo lo que tienes. Por lo tanto, tu vida cambia. Celestial estéreo. Celestial Estéreo Que soy, soy cristiano evangélico, no me avergüenzo no, no me avergüenzo no, porque es poder de Dios, Señor, dame fuerzas para seguir, Señor, en tus manos mi vida está, lléname de tu amor, lléname de tu amor. Y echa fuera el temor.